Hola, mi nombre es Martín Caramela, soy productor general de televisión y quería agradecer por la invitación acá al evento de hoy y felicitarlos a todos los alumnos y a toda la universidad por ser por cuarta vez creo de Top One. La verdad que es un mérito impresionante, se lo merecen, trabajan y son creativos a nivel Top One, número uno. Así que mis felicitaciones y sigan los éxitos para el año que viene. Gracias.